Hoy, 27 de marzo del 2023, corresponde a mi persona, Jacqueline López, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, a asumir la vocería por la rueda de prensa. A un año del asesinato del camarada Juan de Dios Hernández y a un año y dos meses del asesinato del camarada José Urbina, ambos militantes del PCB en el Estado Apure y activista de la comunicación, nos seguimos preguntando qué ha hecho Ministerio Público para esclarecer tales asesinatos. Hasta el momento solamente contamos con un silencio sepulcrat de parte de este ente del Estado y no hay ningún indicio que nos diga que realmente se abrió una investigación que se le está haciendo seguimiento a la misma. Para nosotros siempre estaremos con nuestra voz activa diciendo ni un minuto de silencio y toda una vida de combate por los camaradas José Urbina y por el camarada Juan de Dios Hernández. Ahora bien, queremos iniciar la semana con el tema de la violencia hacia las mujeres. Iniciamos con una semana de denuncias, una semana donde aparece un conjunto de hechos que visibiliza un aumento de la violencia hacia las mujeres de forma generalizada. De tal manera que para esta semana se vieron casos publicados principalmente por redes sociales sobre la violencia que sufrieron jóvenes universitarias de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad de Carabobo. Una de ellas fue denunciada, específicamente la de la Universidad Central de Venezuela, fue denunciada la semana pasada por un conjunto de jóvenes estudiantes quienes tomaron el rectorado de la UCB en protesta por la presunta violación de una joven en las áreas de tierra de nadie. Pero hasta el momento ninguna autoridad se pronuncia al respecto. A su vez también este fin de semana en la Universidad de Carabobo otro hecho similar aconteció respecto a la violencia sexual ejercida hacia una estudiante de esa casa de estudio donde presuntamente un conductor de una de las líneas que transita en esa vía perpetró este hecho contra la estudiante, violentándola sexualmente y donde este elemento se suma a la gran cantidad de denuncias de acoso y de violencia sexual en las universidades de nuestro país. También es necesario señalar que parte de estas agresiones y de estos hechos de violencia que surgieron esta semana está también el caso de una funcionaria que fue encontrada muerta en Naguaira donde lo que podemos decir es que el caso no está esclarecido pero hay presunción de la participación de algunos compañeros de trabajo ante este femicidio. Solicitamos al Ministerio Público esclarecer los hechos pero además demandamos al Estado venezolano urgentemente políticas públicas que realmente atiendan las necesidades de las mujeres que son víctimas de violencia desde los primeros momentos de la etapa de la vida. De esto también le tenemos que demandar al Ministerio Público, demandar a las autoridades del Estado que debe existir la aplicación de los protocolos de registro y de atención a las víctimas de violencia. Al parecer estos protocolos no se aplican en los órganos receptores de denuncia ni del Ministerio Público ni de las policías ya que muchos funcionarios inclusive cuando son hechos que están se encuentran aún en vigencia y en fragancia sencillamente no los toman. Es por eso que demandamos que no se siga revictimizando a las mujeres que no sigan siendo las mujeres víctimas de este tipo de violencia que esto conduce sencillamente la impunidad conduce sencillamente a el asesinato de mujeres es decir al aumento de los femicidios y los feminicidios dentro del país. De esto podemos decir que según cifras recogidas por distintas ONG, entre ellas Utopics, se está contabilizando alrededor de un femicidio cada 36 horas o cada dos días. Esto es una cifra bastante elevada que lo que nos habla es hacer que no hay una política real de prevención de la violencia de género. Además, mayor preocupación nos trae que siga siendo el Estado venezolano el gran ausente en la entrega de estos datos y de estas estadísticas con respecto al tema de la violencia de las mujeres. El fiscal general de la república esta semana solamente se refirió a unas mujeres que fueron además vinculadas con todo este proceso de corrupción que está siendo develado y que ha salido a la palestra pública los últimos días. El fiscal lo único que hizo fue referirse a estas mujeres que presuntamente participan en estos hechos de corrupción como vagas y mujeres que no estudian. Esto haciendo referencia a aquellas mujeres que se encontraban vinculadas a la red de trata y la red de prostitución develada. Hay que decirle al fiscal general de la república que es necesario que se hable con mayor claridad de los hechos de corrupción en Venezuela, de los hechos de corrupción que están acaeciendo en PDVSA y que no se lanza este pote de humo criminalizando solamente con estos elementos a este grupo de personas cuando la verdad detrás es otra. Además decirle al fiscal general de la república también que también es revictimización cuando personas que son víctimas de trata, cuando son personas víctimas de tráfico o de prostitución, sencillamente se les señala como vagas o gente sin oficio. Eso también es revictimización y por ende lo que pedimos nosotros es que se esclarezcan los casos y que además se haga una investigación mucho más exhaustiva en los hechos de corrupción que además están siendo cada vez de forma más integrales, es decir permean sobre casi todas las capas de la sociedad venezolana. Sobre los hechos de PDVSA seguimos denunciando que igualmente son de forma generalizada y que aquí hacen falta varias patas de esta mesa que sencillamente se rompió y lo que buscan es poner pequeños amarres para tratar de aguantarla. En este caso nos referimos a que se sigue manteniendo la práctica y el vicio de mantener a la misma persona como presidente de PDVSA y a su vez como ministro de energía y petróleo. Una cuestión que el PCB ha denunciado en varias ocasiones debido a que esto no permite que haya realmente transparencia en los procesos que ahí se llevan. Es decir, que esta práctica realmente termina socavando la estructura de las instituciones. Es decir, un ministro que se paga y se da el vuelto. ¿Quién ejerce la contraloría? ¿Quién ejerce el control sobre y la fiscalización sobre la institución? El mismo ministro que es el mismo presidente de PDVSA. Eso se convierte en un vicio. ¿Dónde entra en juego la contraloría social? ¿Dónde entra en juego la contraloría ejercida por los trabajadores y trabajadoras? Cuando cada vez se ve más minimizada la participación de la clase trabajadora en los procesos de planificación del Estado. Ha sido sencillamente marginada la clase trabajadora petrolera, la clase trabajadora de las instituciones y de las industrias del Estado, de los procesos de fiscalización, de control y de participación en la planificación y contraloría de las instituciones nacionales. Esto realmente no ayuda a que haya transparencia y claridad en la institución y no haya, obviamente, no haya transparencia y claridad en lo que es la rendición de cuentas. Hacemos énfasis en todo esto que ha estado sucediendo, puesto que parece que el tema de la corrupción se convierte en un show mediático que se lanza en un momento preelectoral anualmente, pero allí queda dos o tres arrestados y listo. No vemos a una contraloría realizar realmente la fiscalización y el seguimiento de los bienes que tienen funcionarios públicos del Estado. ¿Cómo un funcionario público que gana salario mínimo o dos salarios mínimos va a tener una camioneta que cuesta 100 mil dólares? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Cómo ese funcionario o esa funcionaria puede acceder a ese recurso o a ese bien si sencillamente vive de los sueldos y salarios paupérrimos que tenemos en estos momentos la clase trabajadora venezolana? Parece que los procesos de fiscalización sirven en un momento X o específico del año cuando hay procesos preelectorales. Es parte de las campañas preelectorales que el Estado venezolano impulsa. Ahora bien, con respecto a esto también tenemos que decir que el Estado se volvió también ciego y sordo ante los reclamos de los trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos encarcelados solamente por denunciar la corrupción. ¿Qué ha sucedido con los casos de Alfredo y Arjenis? Por ejemplo, exigimos al Estado venezolano la libertad plena e inmediata de los compañeros Alfredo y Arjenis, quienes denunciaron corrupción en ese momento también vinculado a la gestión de Tarek el Alzheimer, sin embargo, estos fueron encarcelados. ¿Quién repara y quién indemniza a esos trabajadores y trabajadoras que sencillamente alzaron su voz para decir lo que está pasando en las instituciones del Estado venezolano? Respecto a esto también decimos que ya va un año, casi para el mes de abril, ya se cumple un año, efectivamente, de la emisión de la boleta de excarcelación de Joana González. Y aún esperamos porque el Ministerio de Penitenciaría pueda dejar en libertad plena a esta trabajadora que también fue judicializada por hechos de denuncia de corrupción, pero que en estos momentos sigue presa, a un año de haberse dictado su boleta de excarcelación. Decimos entonces que este Estado y el Gobierno persiguen más rápidamente a los trabajadores y trabajadoras que denuncian que el seguimiento que se le hace a los funcionarios y funcionarias que sencillamente cometen hechos de corrupción. Desde el PSB exigimos que se crea una política sobre la confiscación de los bienes provenientes de los hechos de corrupción y que estos bienes, producto de esta confiscación, vaya directamente a repercutir sobre los beneficios del pueblo venezolano y específicamente de la clase trabajadora. Además, que esta política sea clara y que pueda ser conocida por todo el pueblo venezolano. Para finalizar, queremos, como todas las semanas, resaltar los hechos que ocurren a nivel internacional con los trabajadores y trabajadoras. Resaltamos nuestra solidaridad con la clase trabajadora de Francia, Alemania y Grecia. El pueblo trabajador que en estos momentos se encuentra en las calles en protesta debido a las recesiones que tienen en las condiciones, en sus condiciones laborales. En este caso, las protestas van dirigidas por el aumento en la edad de jubilación de los trabajadores y trabajadores y trabajadoras franceses. Esto es práctica de las políticas neoliberales. Estas prácticas tampoco nos son ajenas. Nosotros estamos viendo también lo que sucede en Venezuela con los trabajadores y trabajadoras. Y esto que visualizamos a nivel internacional también tiene su reflejo en nuestro país cuando cada día las consecuciones de los trabajadores y trabajadoras venezolanas y venezolanos se van mermando debido a las nuevas políticas liberales que aplica el Estado venezolano. Gracias.